Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Antes de empezar con el video, quiero recordarles que tengo un sorteo activo de dos pases elite. Así que, si no te has suscrito, suscríbete ahora, activa esa campanita, porque al llegar a la meta de los mil subs, voy a estar en directo sorteando los pases. Así que, sin nada más que decir, ponte cómodo y que comience el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!